¿Cómo termina el año litúrgico? Leemos hoy el Evangelio de Lucas 21, 5, 19. ¿Qué nos dice este Evangelio? A unos que elogiaban las hermosas piedras del templo y la belleza de su ornamentación, Jesús les dijo, llegará un día en que todo lo que ustedes contemplan será derribado sin dejar piedra sobre piedra. Le preguntaron, maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál es la señal de que está para suceder? Respondió, cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo. Ha llegado la hora, no vayan tras ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten. Primero ha de suceder todo eso, pero el fin no llega enseguida. Entonces les dijo, se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá grandes terremotos, en diversas regiones habrá hambre y peste, en el cielo señales grandes y terribles. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los llevarán a las sinagogas en mi nombre, a las cárceles, los conducirán ante reyes y magistrados a causa de mi nombre. Y así tendrán la oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar su defensa. Yo les daré una elocuencia y una prudencia que ningún adversario podrá resistir ni refutar. Hasta sus padres y hermanos, parientes y amigos, los entregarán y algunos de ustedes serán ajusticiados y todos los odiarán a causa de mi nombre. Sin embargo, no se perderá ni un solo pelo de su cabeza. Gracias a la perseverancia, a la constancia, salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Y bueno, queridos amigos, queridos hermanos, recordemos entonces que en esta lectura tan interesante de San Lucas, nos vuelve a aparecer la cuestión del templo, ¿verdad? Tan hermosa, dice ahí, al mirar las piedras del templo. Recordemos que el templo de Jerusalén era símbolo de identidad de los judíos. Representaba todo, el símbolo, el centro. Ese lugar donde Dios se iba a revelar, Jerusalén. El primer templo había sido construido por Salomón y había sido destruido por Neucodonosor en el 586. Y también fue reconstruido en el 515 a.C., al regreso del exilio, para restaurar la gloria de Dios en medio de su pueblo. Luego oró, es el grande, lo arregló y amplió durante su reino. Y es ese templo magnífico que los discípulos contemplaban arrobados. Está en el monte Sinaí, mira, y dice, qué hermoso ese templo que se está levantando. Y Jesús le dice que aquella obra de arte va a ser destruida completamente. Al ser preguntado sobre el cuándo, Jesús solo indica una serie de acontecimientos más bien apocalípticos. Guerras, revueltas, hambre, peste, desastres naturales. Entonces, sobre eso se está hablando, ¿verdad? Ahora, nosotros también hoy en día estamos asistiendo a estos acontecimientos debido al cambio climático, por ejemplo, ¿verdad? O sea, casi como un cambio de la misma naturaleza. Cada vez tenemos más inundaciones, sequía en muchas partes, ¿verdad? Y las naciones poderosas se sienten con el derecho de provocar guerras franticidas en varias partes de la Tierra. En fin, hay muchos elementos que aquí uno puede ir mirando, ¿verdad? Cómo el Señor presenta nuestra situación ya final de este mundo, ya final de este mundo. Lo que quiere hacer el Señor es apuntarnos hacia un compromiso serio. Es decir, el compromiso serio será el buscar soluciones concretas para nuestra vida eclesial, para nuestra vida de parroquia, para nuestra vida de capilla. El texto del Evangelio contiene una advertencia. Seguir a Jesús, el verdadero Mesías, es una opción muy peligrosa, pues es ir a contramano de la sociedad actual. Servir a Jesús y al mismo tiempo estar al servicio de los valores de esta sociedad. Consumista y excluyente. Consumista y excluyente. El seguimiento de Jesús es un camino que nos puede llevar a la persecución e incluso al martirio. Aquí se nos pone entonces y se nos aclara muy bien que todo esto, el seguir a Jesús, el adherirse a Jesús, nos puede llevar a los errores incondicionales. Incondicionales quiere decir el mismo cerro, ¿verdad? Eso incondicional, lo mismo que se presenta como esa fuerza, esa piedra que nosotros no podemos absolutamente dejar de lado. Creemos en eso. Van a poner en contra de nosotros. Todos se van a poner en contra de nosotros porque nosotros nos afirmamos. En esa altura, en ese cerro, en esa montaña, es la gracia del Señor, van a poner en contra de nosotros. Las pequeñas comunidades que buscan cambiar la situación hacia una sociedad más justa y más humana, sufren persecuciones hasta sus propios familiares y amigos, desde el otro elemento. Que en la medida en que estos cristianos van cambiando, van creciendo, se van comprometiendo más con Jesús, ciertamente que después también vienen las persecuciones, sufren persecuciones hasta sus propios familiares. Ante esta situación, Jesús nos dice que no tenemos miedo, pues no estamos con el mismo. ¿Por qué? Y porque según las palabras del profeta Malaquías, a los que respetan su nombre, los alumbrará el sol de justicia, al que respeta el nombre de Dios, es decir, se pone en sintonía con el Señor. Por lo tanto, a ellos les alumbrará el sol de la justicia. Es una exhortación a la perseverancia y a la confianza. Perseverancia y confianza. Perseverancia y confianza. Y puesta, ¿verdad? Ahí entonces para ser perseverante. Incondicionales van a ponerse en contra de nosotros, decíamos. Las pequeñas comunidades buscan cambiar la situación hacia una sociedad más justa y más fuerte. Que sufren persecución. Ante esta situación, queridos amigos, queridos hermanos, Jesús nos dice que no tengamos miedo, pues no estamos solos, Él mismo es nuestro Señor y Defensor. Y según las palabras del profeta Malaquías, a los que respetan su nombre, los alumbrará el sol de la justicia. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos terminando esta segunda, mejor dicho, la tercera lectura, que es el Evangelio que el Señor nos ofrece y nos invita también a nosotros ponerla en práctica, a vivirlo en profundidad. Volvemos enseguida con más. Y ande ya dañe e dominica. Y ande ya dañe e dominica. Y ande ya dañe e dominica.